¿Raíz cuadrada de 2 es o no es un número racional? Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a un video donde les voy a demostrar que raíz cuadrada de 2 no pertenece a los números racionales, es decir, raíz cuadrada de 2 no se puede escribir como fracción. Esta es una demostración que me parece increíble, después les voy a decir dónde la leí y me parece fascinante. Así que arranquemos, venga. ¿Están de acuerdo conmigo que 2 es menor que 4 y a su vez es mayor que 1? Sí, 2 es menor que 4 y es mayor que 1. Ahora, si aplico raíz cuadrada en toda esta desigualdad, me quedará raíz cuadrada de 1 menor que raíz cuadrada de 2 menor que raíz cuadrada de 4. La desigualdad no se altera porque raíz cuadrada es una función creciente. Todo lo dicho hasta acá es 100% legal y legítimo. Ahora, raíz cuadrada de 1 es 1 menor que raíz cuadrada de 2 menor que raíz cuadrada de 4 que es 2. Fíjense que me queda que raíz cuadrada de 2 es mayor que 1 y menor que 2. Si resto 1, a toda esta desigualdad, me quedará 1 menos 1, 0, menor que raíz cuadrada de 2 menos 1, menor que 2 menos 1, que eso es 1. Entonces, fíjense, amigos y amigas, que este número que tenemos acá pertenece al intervalo 0, 1. Y eso es importante para el desarrollo de la demostración. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Si no se entiende, pónganlo en los comentarios. Nos ayudamos entre todos, ¿ok? Vamos a escribir esto, que raíz cuadrada de 2 menos 1 pertenece al intervalo 0, 1. Impecable. Entonces, tenemos que raíz cuadrada de 2 menos 1 pertenece al intervalo 0, 1. Y ahora, vamos a suponer que raíz cuadrada de 2 es un número racional. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a tratar de ver si llegamos a una contradicción. Utilizando esta lógica. Todo esto fue necesario para lo que sigue. Supongamos que raíz cuadrada de 2 pertenece a los racionales. Si raíz cuadrada de 2 pertenece a los racionales, raíz cuadrada de 2 menos 1, también va a pertenecer a los racionales. ¿Por qué? Porque si a un supuesto racional le restamos un número racional, el resultado será un número racional. Dicho esto, entonces, etiquetemos a raíz cuadrada de 2 menos 1, a este número, como a sobre b. Esto que tenemos acá será una fracción irreducible. Raíz cuadrada de 2 menos 1 es igual a a dividido b, y asumimos que esto que tenemos acá es una fracción irreducible. ¿Está bien? Y más aún, ¿se acuerdan que raíz cuadrada de 2 menos 1 pertenecía al intervalo 0, 1? Entonces, esta fracción también pertenece al intervalo 0, 1. O sea que, para que esta fracción a sobre b pertenezca al intervalo 0, 1, a necesariamente tiene que ser menor que b. Por la simple razón de que si a es mayor que b, no pertenecería a este intervalo. ¿Sí? Tenga en mente esto y esto. Son los ingredientes fundamentales para nuestra demostración. a sobre b es una fracción irreducible, y a es menor que b. Un ejemplo rápido. Dos tercios. Dos tercios. ¿Pertenece a este intervalo? ¿Sí? ¿Y 2 es menor que 3? ¿Sí? Ahora, yo los invito, a ustedes que están del otro lado, a que juguemos con la idea de qué es b sobre a. a sobre b es esto. ¿Y qué será b sobre a? Hagamos la cuenta. b sobre a es esto dado vuelta. O sea que b sobre a será esto que tiene abajo un 1 dado vuelta. Racionalizo. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. 1 por esto es raíz cuadrada de 2 más 1. Dividido. Esto por esto es una diferencia de cuadrados. Me quedará raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. La potencia se cancela con la raíz. Me queda 2 menos 1 que es 1. O sea, sobre 1, que básicamente lo dejo así. Recapitulemos un poco. a sobre b es igual a raíz cuadrada de 2 menos 1. Y b sobre a es igual a raíz cuadrada de 2 más 1. Anotemos eso. a sobre b es igual a raíz cuadrada de 2 menos 1. b sobre a es igual a raíz cuadrada de 2 más 1. Perfecto. En esto que tenemos acá, sumemos 2 a ambos miembros. Sumo 2 acá y sumo 2 acá. Me va a quedar que a sobre b más 2 es igual a raíz cuadrada de 2 menos 1 más 2. Menos 1 más 2 es 1. Raíz cuadrada de 2 más 1. Miren esta belleza. Si esto es igual a esto, esto tendrá que ser igual a esto que tenemos acá. Escribamos eso. b sobre a es igual a a sobre b más 2. Paso este 2 restando hacia allá. b sobre a menos 2 es igual a a sobre b. Junto esto que tengo acá en una sola fracción. Multiplico a por 2, me queda b menos 2a. Y damas y caballeros, observen. Observen esta preciosura que tenemos acá. Miren. Me quedó que a sobre b, que era una fracción irreducible, es igual a otra fracción. Pero ¿qué sucede con esa otra fracción? Observen el denominador de acá. Si en teoría son iguales y esto es una fracción irreducible, esto tiene que ser igual a esto. ¿Pero qué dijimos de b hace un rato? b es mayor que a. Por lo tanto, damas y caballeros, acá se produce un absurdo. Ya que b es mayor que a. Me rompe la idea de que a sobre b es un número racional. Entonces será irracional. Raíz cuadrada de 2 menos 1 no puede ser un número racional. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2 no puede ser un número racional. Esta suposición que hicimos al principio es errónea. Y se cumple que raíz cuadrada de 2 no puede ser expresada como una fracción. Damas y caballeros, espero que este video se haya entendido. Si hay algo que no quedó claro, coméntenlo. Quiero agradecer a Gaussianos, que es una página que ha alimentado la curiosidad de mucha gente que se dedica a la matemática. Agradecerles por este precioso artículo. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en un próximo video. Mmm. Mmm.